Hola amigos, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y como sabéis, soy profesor. Y ser profesor es una cosa bastante difícil y que exige una persona muy vocacionada. Es verdad que tienen muchas vacaciones, pero una cosa no compensa a la otra. Y una de las cosas más difíciles de ser profesor es la de tener delante a un grupo de 25, 30 adolescentes o niños, cada uno con sus circunstancias, con sus intereses, y que la mayoría de ellos no tienen gran interés en lo que tú estás explicando y lo que tú les vas a examinar, que es lo que se ha dicho que tienen que saber cuando acaba el curso. A todos los profesores creo que nos gustaría poder multiplicarnos y partirnos en un montón de pedazos para poder estar por cada alumno como si fuera individual, el único de la clase, para poder saber cómo hacer que éste aprenda esto, que este otro, estas dificultades las supere, que aquel tenga más interés, pero en el fondo a veces te encuentras superado por la situación y ves que mientras hay uno que necesite ayuda, hay otro que está tirando bolitas de papel, el otro se está pegando con la otra de al lado, esta le está contando a la otra la última cosa que ha hecho, tirándole unas notitas que tú tienes que interceptar, y el que se queda solo es aquel que necesita más ayuda. Es una cosa que creo que a todos los profesores nos cuesta mucho, el ver que no llegamos. Y ya no te quiero ni contar, cuando lo han liado y uno se escapa y tienes que ir a por él y dices, ¿qué hago? Dejo a los 24 que me quedan dentro de la clase y me voy detrás de él, pido ayuda, no puedo partirme y queda descontrolado. Y esto, el otro día, que me pasó, me recordó a la parábola de la oveja perdida, aquella en la que Jesús dice que si una oveja se pierde, el buen pastor deja las 99 en el rebaño y se va a por la que se ha perdido. Claro, eso teniendo en cuenta que las 99 se van a quedar allí tranquilamente y tú te vas a poder ir a por la oveja perdida y venir a por ella, venir con ella en los hombros y encontrarte con las demás. Un compañero jesuita me contaba que al explicar por primera vez esta parábola a gente del chat, a pastores, se reían, porque decían, nadie hace eso, nadie deja a las 99 ovejas en el rebaño para ir a buscar una, la que se ha perdido, se ha perdido. Bueno, los profesores, pues muchas veces sí que lo hacemos, dejas a estos para ir a por él porque se ha ido con rabia, se ha ido llorando y te arriesgas a que cuando vuelvas te encuentres un percal pero sabes que el otro se ha recuperado. Yo creo que esta parábola, más que hablarnos de ovejas y de pérdidas y de ganancias, nos habla de un amor incondicional de Dios que es capaz de perderlo todo por ir a salvar a aquel que más lo necesita. Nos habla de un modelo de vida que sirve para profesores y para todo tipo de profesiones.